¿Verdad que no? ¿Dónde está mi vestuario? ¿Y mi vestuario? Beto, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi ropa? Ay, creo que me voy a tener que regresar al baño Porque si entran me van a ver Pues bien bonita, ¿verdad? Adiós Vamos a cotorrearla a ver qué sale Chance, Chance Pues sí, ¿verdad? Ay, ay, ay Qué cansado estoy ¿No es muy cansado este cotorreo? Pues más o menos ¿Será? Ay, ¿y cómo cuántas pizzas lavas al día? Pues aproximadamente como 50 Oye, ¿y no tienes novio? No, yo no No, pues qué pasa, hombre Oye, ¿no te gustaría salir? No sé, ¿no te gustan las películas en el cine? Fíjate que sí Sí Y te gustan de miedo O de drama O de qué te gustan Pues de todas De todas Yo te puedo invitar a ver una película muy buena Oye, Beto ¿Qué, mielito? Oye, ¿desde qué horas pusimos la ropa? Ay, Miguelito, todavía falta Tú sigue la cotorreando, hombre Sí, ¿verdad? Sí, no pasa nada Oye, chiquilla, ¿y entonces qué? ¿Y te gustan las nieves? Pues sí ¿Y conoces todo Monterrey? Pues más o menos, ciertas partes Más o menos, ¿no te gustaría conocer todo Monterrey? Pues la verdad Te voy a llevar una parte que se llama el mirador, chiquilla Y después de ahí te llevo a la macro Estaría bien ¿Sí conocen la macro, eh? Sí ¿Sí conoces el parque hundido? No No Yo te voy a llevar a conocer todos esos lados Vas a ver, ya lo verás Es más Te voy a comprar una nieve de limón bien grandota Eh, por eso, ¿y a mí no me invitan, o qué? Ah, Miguelito, es tu reta Ahorita Oye, chiquilla ¿Y no te gusta leer libros? Uy, con lo que sale el otro Hombre, te digo Nunca vas a pescar nada, compadre Oye, Miguelito Oye, como que ya es tiempo, ¿no? De ir por la ropa No, hombre, Beto Trae a falta si apenas llevamos dos horas Oye, ¿cuánto tiempo lleva la lavadora ya encendida? Dos horas nomás, dice Miguelito ¿Cómo que dos horas? No ¿No qué? Es que nomás es media hora ¡Media hora! ¡No! ¡Córrele, vamos! ¡Órale, rápido! ¡Apágalo! Oigan, ¿y qué fue lo que hicieron, o qué? Pues nomás le metimos la ropa Y le echamos como seis botecitos de todos los botecitos que están allá ¿Cómo que haces? Y le pusimos ahí al botón este Es que tú dijiste que no le aplastamos al otro Yo le aplasté ese ¡No! ¿Qué? ¿Qué les va a encoger la ropa? ¡No! Ay, no, por favor, Diosito, por favor, por favor Que no se coja la ropa ¡Pues sáquenla para que se vean! A ver ¡Oy! A ver La de Miguelita ¡Ay! No se encogió ¡Qué alivio! Los chones de Miguelita Tampoco Los de Kelly ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! ¡No se encogió, Miguelito! ¡Qué padre, a ver! ¿Y la de Perón? A ver Tampoco Tampoco A ver ¿Qué más? No, mira, el de Miguelita está como siempre Ay, el de Beli tampoco se encogió ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ya no tiene otro! ¡Ay! ¿Y por qué llora, Miguelito? Lo que pasa es que no va a regañar, Beli Y aparte, si no le quedaba grande, pues ahora menos chico Ya sé Ya sé quién tiene la culpa de todo esto ¿Quién? La encargada de la lavandería ¿Yo por qué? Si ustedes Tú mismo dijiste que tú le ibas a venir a lavar Y yo les dije bien claro que eran dos tapas de jabón Y no le presionaran a ese botón Bueno, pero, pero, pero ¿Quiere habernos dicho que no le agarramos ahí? A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues tiene la culpa Yo no sé, yo le voy a decir a Beli Yo no tengo la culpa Ándale, ándale, Beto Mejor mete la ropa al costal Es más, no te voy a pagar Nomás por eso, no te voy a pagar ¿Cómo que no me vas a pagar? Ayúdame, Miguelito Espérate, espérate Tranquilízate Métela en el costal Ah, sí, es cierto Porque si Beli se da cuenta nos va a regañar ¡Rápido! A ver, yo lo abro Vente, chiquillo, vámonos ¡Ey, ey, 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 esperen! ¡Córrele, Miguelito, córrele! ¡Ey! ¡Ey, espere! Ya se me fueron estos sin pagar Pero van a ver ¡Veto, veto, veto, espérate! ¿Qué? ¿Y si le hablan a la policía? No, hombre, le echamos la culpa a Beli, total Ella ya vivió ¡Vámonos, córrele! ¡Ay! ¿Dónde están, niños? Bueno, pues ni las toallas las encontré Ay, espérenme, espérenme Es que, espérenme, espérenme Ya, es que No tengo nada abajo Por eso, este ¿Qué les pasó a mis botas? ¿Quién las pintó de negro? ¿Quién? Eh, volteé, ¿se? ¿No traigo ropa? ¡Cabeza de melón! ¿Y dónde dejó? ¡Mi ropa! No encontré las toallas No encuentro la ropa Me tuve que tapar con la colcha Porque si no Me censuran el programa ¡Beto, ¿dónde estás? ¡Mis botas! Y tan caras Que me las vende don ¿Cómo se llama? Don Don señor Mis botas negras Digo negras, güey Ya falta un cambio, ¿no? Bueno, ¿y aquí? ¿Qué me voy a quedar aquí Todo el día así? No, pues el rectil Hasta arriba Todo está, ¿verdad? ¿Cuál view view? Que me estoy muriendo de la pena ¿Mande? ¿Ve tú se llevó a lavar la ropa? ¿Dónde? Si no, jala la secadora ¿En serio? ¿Y con qué dinero Iban a ir a la lavandería Sin dinero Sin dinero Sin dinero ¿Mi opinión? ¿Quién dinero